¿Qué es la doctora Lourdes Tibán? Por ejemplo, yo no di el voto en la ley de comunicación precisamente por el artículo de última hora que se refiere al linchamiento mediático. Ya que es ley, ya que está vigente, ya que los oficialistas pusieron para prohibir el linchamiento mediático según conceptos de María Bustacalle, nosotros tenemos que hoy decir apliquen la ley de Rafael Correa, pero a todos los ecuatorianos. No, es que la ley de Rafael Correa y la constitución de Rafael Correa son para Rafael Correa, no para el ecuatoriano de a pie, pues. Así hemos visto siete años. Entonces, hay que dejar precedentes. ¿Qué estoy diciendo yo? El artículo 26 de la ley de comunicación dice que cuando una persona o una institución de manera reiterativa, utilizando varios medios de comunicación, proyecta o difunde información con el único afán o fin de causar daño a la vida pública de la persona. Eso es lo que dice. Cuando el presidente de la República nos saca cadenas, montajes, yo le he dicho por reiteradas ocasiones, Rafael Correa nunca me va a demostrar tirando piedras. Él dice que Lourdes Tibán es tirapiedras. Dice los mismos de siempre. Que tira, 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 pero piedras no. Ni palos, ni nada. No me va a demostrar eso. No me va a demostrar peleando con la policía de palo a palo. Eso no me va a demostrar. Usted nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Yo siempre he caminado. Usted es de argumentos, no de pedradas. No de pedradas. No me va a ver con piedras ni con palos. Cuando los pueblos amazónicos caminan con lanzas es por simbolismo. Claro. Y no podemos confundir porque lo que hicieron en Otavalo dijo que han venido con lanzas y eran herramientas de terrorismo. A Lourdes Tibán le va a ver al presidente matando con la inteligencia, como yo le he dicho. Eso es lo que no le gusta al presidente. Esa es mi única herramienta. De manera que cuando hace montajes, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la marcha del 27 de agosto por el Yasuní, en el cual yo me fui? De forma pacífica. Es más, la propaganda del gobierno me saca riendo. Estoy riendo. Siempre disfruto de las marchas. Siempre. Yo nunca salgo obligada. Siempre he disfrutado de estar con compañeros caminando. Íbamos riéndonos y saca riendo. Hasta ahí puede demostrar eso. O sea, sacan riéndole para tratar de demostrar como que no es algo serio. No, no, no. Más bien, lo que digo es, ellos tienen las tomas, pero no saben qué sacar. ¿Qué más de eso pueden sacar? ¿Pero por qué se sintió usted ofendida? Porque me saco una cadena nacional en donde hacen un montaje diciendo, vean, ahí está, y le ponen a mi hermano y me ponen el 30S. ¿Qué tiene que ver los hechos del 30S con la marcha del 27 de agosto por el Yasuní? La marcha del 27 de agosto fue pacífica. Además, ¿por qué me meten en el 30S si yo estuve de dieta? Y si no estaba de dieta. Yo estoy segurísima que si alguien sale a la marcha, yo salía. Pero no estaba. Yo estaba de dieta. Estaba con licencia maternal. Y sin embargo, él hace unos montajes, pone y saca. Entonces, lo que el presidente de la República... O sea, trata de confundir más a la gente mezclando las cosas. Trata de confundir y trata de decir cualquier pendejada, con tal que el pueblo ecuatoriano tenga un concepto de que son de lo peor. Pero la gente se lo cree, eso es lo grave. Hay gente que, incluso, hay gente que no tiene criterio político, dice, oiga, a usted le están sacando unas fichas de los seis. Digo, ¿sabe qué? No me preocupa, porque a Humberto Cholango también lo saco. Humberto también caminó el 27 con nosotros a la Plaza Grande. Y resulta que a Humberto Cholango, 15 días antes, dijo que era el hombre intelectual, que con el único que dialogaría era Humberto. A la próxima semana, cuando marchamos, ahí Humberto es uno de los pinchados de la cadena nacional diciendo los mismos de siempre. Entonces, mientras vaya a aplaudir, mientras vaya a dar una palmadita de abrazo, un carondelero y vayan a comer con Evo Morales, ese es inteligente. Ese mismo dirigente social, en 15 días, sale a caminar en las calles pidiendo que no se explote y asumir, ya es ya... Y se convierte en un pobre tipo indigno del mínimo respeto. Ahora, usted reclama el derecho a la réplica. ¿Usted cree que le van a conceder el derecho a la réplica? ¿Qué tipo de réplica espera que le concedan? No, yo sé que no me van a conceder, pero voy como por 10 o 12 pedidos, estoy haciendo una carpetita. Lo que tenemos que demostrar, ya en los ámbitos internacionales, nosotros hemos dado un plazo, y esto va en serio al presidente, 72 horas que nos muestre que somos criminales, que somos ladrones. Yo ayer puse en el Twitter, no somos DUSAG, no somos copiones, ni falsificadores, ni peor, violadores, nosotros somos luchadores sociales. Estando o no estando en la asamblea, a nosotros nos van a ver en las calles, a Lourdes Estiván le miraron en las calles, y ayer decía, ¿quién hubiera pensado que Lourdes Estiván esté sentado junto con René Yandún en la asamblea? René Yandún, en 1994, jefe de la Brigada Patria, comandante de la Brigada Patria. Él era por entonces general en servicio a cargo. En la época de Sixto Durán Barriano. Claro. Él venía como un gran hombre, caminando como un militar, y detrás de él venían todos los calles verdes de la Brigada Patria, tractores, plataformas, para ir limpiando el levantamiento indígena. Y me paré hasta que llegue la maquinaria y nos quedamos frente a frente con René Yandún. Pero yo una huambre, en el 94, estoy hablando, 20 años atrás, estoy hablando de pronto, yo tendré unos 21, 22 años. En esa época, nunca debo haber pensado ser asambleísta, ni 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 en mínima imaginación, pero estuve ahí. Entonces, no me resiente eso que digan los mismos de siempre. Sí. La ley de Aguas, ¿quién marchó desde la Amazonía? Salvador Quix, Pelourdes Estiván, Humberto Cholán, Colucho Villas y todos. El país la conoce, doctora. El país conoce y conoce a todos. Pero la gente con la propaganda del gobierno, tan perversa y persistente, ha logrado que la gente se olvide. Y entonces, los periodistas hemos sido esbirros de todos los gobiernos y enemigos feroces de este. Una alteración, pero grosera, grotesca de la verdad. Y a ustedes les presentan eso, como terroristas y los mismos de siempre. Ahora, voy a mi pregunta. Usted dice que estoy armando una carpeta para... Para demostrar... Internacionalmente. Claro, la reiterada violación de la Constitución por parte del presidente... ¿Y qué espera lograr que haga la comunidad internacional? Ya veremos qué hacer. No importa qué es lo que hagan. Pero lo que no podemos es quedar tapada la boca, amedrentados, asustados. Y si yo le salgo y me río... Bueno, yo me río del 1% del Yasuní. Y digo, ¿habrá en el país alguien que crea todavía en eso de la puntita nomás? El presidente, eso del 1%. Vamos a ver cómo se transforma. Es más, el presidente... Ya no es 1%. El presidente se tragó, no sabía si era 1%. Ahora dice el 1 por mil. Ahora dice menos del 1 por mil. Esa es la propaganda oficial que es aplastante. El gobierno es tan sinvergüenza que saca a una niña vacunándola. No sé si han visto esa propaganda. ¿Y cómo dice el presidente que a los niños no hay que utilizar en lo político? ¿Cómo dice el presidente que...? Es que esas normas se cumplen, doctora, solamente en lo que al gobierno le interesa. Si usted utiliza una toma con una niña, le caen con la ley de comunicación. Si el gobierno lo utiliza, es santo, bueno y necesario. El gobierno está sacando a una niña vacunando y dice, así, no va a haber... Lo que está diciendo es un punto de afectación porque la aguja que le meten a la niña queda un punto. Y dice, ese es el punto que van a hacer en el Yasuní. Sí, pero le utilizan la imagen de una niña. Si fuera los bucarán, si fuera los tibán, si fuera los cholangos, si fuera cualquiera. Ah, utilizaste niña, te vas a la cárcel hasta que te quieran quitar a los guaguas. Entonces, esas contradicciones de este gobierno hay que ir desenmascarando. Nosotros, con la solicitud de réplica que hemos pedido, los seis que hemos sido acreedores de unas reiteradas cadenas nacionales del gobierno, lo que queremos dejar es planteado la réplica. Si el gobierno no nos da, no nos dará, pero tiene que quedar una evidencia que nosotros sí hemos reclamado. Porque si no reclamamos, ese consejo de regulación no nos va a dar. Lo peor que uno puede hacer es callarse. Además, usted decía, ¿qué pasa con los periodistas? Si eres un periodista que lames las patas del presidente, como cualquier perro, te ponen de superintendente de telecomunicaciones o de comunicación o información, creo que se llama. Así es. ¿Y quién es ese señor? Carlos Ochoa, que llegue un periodista de forma arrastrado para llegar a una tan alta representación. O sea, es preferible, es preferible para nosotros. Yo personalmente no veo a este periodista porque lo que uno piensa de los periodistas es que tiene que informar. Que usted tenga un criterio, yo lo respeto. Claro. Pero cuando me entrevista, incluso un derecho de réplica el señor, yo tengo un escrito, yo tengo un escrito que no lo he publicado. ¿Por qué no pasamos de algo más importante que ese señor? Vea, yo quería preguntarle, porque usted mencionó, dijo, no me van a amedrentar. Sin embargo, parecería que después de que diferentes sectores sociales anunciaron que harían protestas pacíficas y constantes por esta barbaridad que están haciendo con el Yasuní, como que esas intenciones se han ido apagando por el miedo que ha generado el gobierno anunciando que meterá juicios, que perderán los chicos, los cupos escolares. ¿No siente que hay miedo en los sectores sociales de protestar? Lo que el gobierno no dice es que él ha perdido ya la dignidad. Un cupo algún rato, antes de ver, yo reclamé ayer un cupo para mi hija, algún revolucionario de la Asamblea dice que hemos avanzado en la revolución educativa. Digo, mentira, si mi hija no tiene cupo. Mentira, pedagógicamente, ¿cuántos cupos, cuántos alumnos debe estar en una aula? Me han dicho 25. Hoy, en el Ecuador, tiene un promedio de 45, 60 alumnos por aula. Eso implica que el gobierno nunca invirtió en educación. Entonces, que el gobierno amenace por todo lado que va a quitar cupos, que no va a mandar a la universidad, que va a mandar a la cárcel, todo lo que él diga, no es más que el producto de un nerviosismo del gobierno. Y ayer yo decía, siempre creo que le viene a la mente que él marchó como corajido, pues no, para tumbarle a... A Gutiérrez. A Gutiérrez. Entonces, cada que ve una marcha, él como que se ve yendo a tumbarse a un gobierno. Ya nosotros piensa que le vamos a ir a tumbar. Ese ya es un nerviosismo dentro del presidente. Pero con esas amenazas parece que ha logrado amedrentar a muchísima gente. No, pero nosotros hemos salido el 27, hace 15 días. No, no, no me refiero a usted. Me refiero a todos esos chicos que estaban tan indignados porque se sintieron mentidos, engañados con lo del Yasuní, pero que dejaron de protestar. Todo joven, todo joven que esté pensando hoy en lo difícil que significa conseguir un cupo para estudios, sí van a tener miedo, sí van a tener recelo. Es más, se van a cuidar porque después que el gobierno ponga como a los chicos del Central Técnico, ¿quién les salva? Claro. Hasta le volvieron a meter a un proceso penal para decir, verán que son culpables y han sido sentenciados penalmente. Entonces, sin embargo, de eso yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia, la ciudadanía tiene que perder el miedo. Para el 21 de septiembre, la ecuatoria está convocando a una nueva Asamblea Nacional y ahí se tomarán las medidas pertinentes, si se continúan o no se continúan, cuáles son las estrategias que ha dicho la Corte Constitucional. Ahora, es como decir nosotros, vamos a presentar la pregunta a la Corte Constitucional para la consulta popular. Y todo el mundo dijo, sí, pero la Corte te va a negar, no importa, hay que presentar. O sea, sabemos que va a negar, sabemos que es una Corte Constitucional entregada al gobierno, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, alguna respuesta se tendrá. Así es, hay que hablar, aunque lo único que uno reciba sea insultos, ofensas, injurias y calumnias, callarse es lo peor. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí. A usted, muchísimas gracias. Algún día, les negarán esta vez el derecho a réplica, nos han negado a todos el derecho a réplica, algún día replicaremos. Algún día cuando Rafael Correa ya no esté en el poder. Y yo solamente digo, algún día. Y un señor me dijo, los tiranos, recuerda a Lourdes, dice, sigue luchando. En las calles yo ando sin guardaespaldas, nada, dice, Lourdes, sigue luchando, ¿sabes? Ve, es fácil, dice, mirar cómo se acabó, dice, la vida, cómo cayó, dice, Eloy Alfaro, García Moreno, Pinochet. Así, solamente así, con la muerte acaba esta enfermedad. De manera que yo no le deseo la muerte al presidente. Lo que yo deseo es que algún día haya justicia. No me gustaría tampoco ver en el papel del Fujimorazo. No me gustaría. Pero el presidente está en condiciones de rectificar sus actitudes, como él mismo dice. Está a tiempo. Algún día replicaremos todos. Algún día el Ecuador volverá a ser, o llegará a ser, una sociedad libre e incluyente y para todos. Que la propaganda no mienta, no cambie la verdad y la altere, sino que tengamos en verdad una sociedad libre y equitativa. No porque la propaganda lo diga, sino porque en la realidad ocurra. La doctora Lourdes Iván estuvo hoy aquí en la república.